Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, al portas de esta carrera del Pacífico, que abre la ruta internacional de maratones importantes en la capital Vallecaucana, en esta Cali Deportiva. Tenemos presencia de México, aquí tenemos una de las participantes, Daniela Torres. Nos alegra saludarla, Daniela, bienvenida. Hola, muy buen día, muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Ay, bueno, contenta ya estando en Cali, al portas de esta carrera. Sí, sí, la verdad es que yo estoy muy emocionada de poder estar aquí, es la primera vez que vengo a Colombia. Siempre creo que es muy cálido el recibimiento entre nosotros los latinos, entonces yo me siento muy cómoda, muy feliz y por supuesto emocionada del evento que se va a dar el domingo, porque creo que son pocos los eventos de este nivel que se dan aquí en Latinoamérica, entonces pues estoy segura de que se va a dar una muy buena carrera este fin de semana. ¿Y es tu distancia preferida, los 10 kilómetros o haces otra distancia? Pues he corrido maratón, a Juegos Olímpicos fui en la distancia de maratón, pero la verdad es que todas las carreras de calle a mí me gustan bastante. ¿Y desde cuánto practicas el atletismo? Dedicándome formalmente al atletismo como atleta profesional, apenas tengo tres años, pero ya corriendo tengo alrededor de cinco o seis años. ¿Con buenos resultados? Pues sí, ya se pudo dar la calificación a Juegos Olímpicos el año pasado en Tokio, entonces pues creo yo que aún me queda mucho por recorrer y estoy segura de que los logros serán más grandes. ¿Y apuntándole ya a París los próximos Juegos Olímpicos? Sí, claro que sí, ya estamos iniciando ese proceso, el siguiente año es un poco complicado, por así decirlo, ya sabes, se juntan Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, entonces va a ser un año nuevamente atípico, pero espero llegar de la mejor manera y obtener la calificación para París. México siempre ha sido tierra de grandes atletas, ¿a quién recuerdas de esos atletas grandes que ha tenido México? Pues la verdad es que la lista es muy larga, si nos vamos a los de más antaño, pues empezamos por Rodolfo Gómez, Adriana Fernández, Germán Silva, Benjamín Paredes, la verdad es que son muchísimos y de los de ya más para acá de mi época que me tocó ver competir, Juan Luis Barrios que tiene un gran palmarés, entonces creo que ahorita otra vez hay una nueva camada de maratonistas que estamos tratando de dar la cara por nuestro país. ¿Y qué les llamó la atención de venir a correr acá a Cali? Pues sobre todo el nivel de la competencia, como le mencionaba, son pocas las carreras que se hacen de esta calidad, entonces pues aquí nos hicieron la invitación y pues no dudamos en venir para acá. Pues Daniela, nos alegró saludarla, chévere que estés por Cali, primera vez que vienes y que te haya gustado la ciudad y que haya un buen resultado en la competencia. Muchas gracias, espero verlos por ahí el domingo. Ahí está, la presencia mexicana en Logros para Contarles. Gracias. 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 Gracias.